Todo el área de la calle Gómez hacia la calle Parra, se va a retirar toda esa parte de piñatas y se van a instalar luces. También estamos haciendo un arco, de ahí afuera de la Potosina se está generando ya un arco, que bueno, también va a ser de madera, metal, bueno, resistente a la lluvia. Ahí sí no tenemos problema de que se moje o que le suceda algo. Mira, lo que pasa es que ya ves, pues aquí por el diseño de la ciudad, en la avenida Juárez es donde corre la mayor parte del agua. Todas las que estaban aquí a partir del jardín del obelisco hacia allá, te puedo decir que un 50% fue lo que sí se dañó, de todas las cajas de regalo que se tenían colocadas en la calle, en los postes, en las banquetas. Mira, estamos valorando, de hecho en un momento más por ahí nos estaremos reuniendo con la señora Lupita Pérez para ver qué instrucción nos tiene. Valorar el daño, ver qué se puede hacer y mejorar, bueno, ya pensando en que no nos vuelva a suceder esto de que se dañen las cosas. No, mira, afortunadamente para el bien de todos, los mismos comerciantes, los establecidos, ellos mismos adornaron sus cajas, las pusieron afuera de sus comercios y ellos mismos estaban encargando de vigilarlos. También agradecerles el hecho de que también muchos de los comerciantes de aquí de la zona aportaron piñatas con su logotipo y su publicidad de su negocio, pero sí se metieron, nos ayudaron y mira, ahí está. Gracias a Dios, bueno, ha funcionado porque también los empresarios colaboraron con este gran proyecto de iluminar fresnillo y colocar adornos, pues bueno, un tema familiar. Estamos a la orden y al pendiente de reparar los daños que se tienen por ahí y bueno, pues seguiremos trabajando por el bien de fresnillo.